Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy voy a ir a reencontrarme con mis orígenes. Estoy en la ciudad de Lublin y voy a ir a uno de sus pueblos que es Opole Lubelski. Y veremos si puedo entrar a la casa donde nació y creció mi abuelo. Vamos. Bueno, en mi lugar de origen voy a ir a buscar el hotel que es donde vamos a parar y mañana con más energía voy a salir. No voy a salir ahora a recorrer porque necesito estar con la energía cargada. Este es el cuarto del único hotel que está en el centro. El otro está un poco más alejado. Estoy pagando 120 eshlottis la noche, que serían unos 30 dólares. Y tenemos una vista privilegiada a la plaza de Opole. Y lo loco es que estoy a una cuadra de la casa de mi abuelo. Buenos días, ¿cómo están? Acá amanecidos en Opole. Y me estoy quedando en un hotel que, según lo que tengo estudiado, está al lado de lo que era la sinagoga de Opole. O era parte de la sinagoga, no lo sé. A ver, este patio que tenemos acá podría ser el patio de la antigua sinagoga. El lugar donde me estoy quedando es justo ahí. Y según por lo que tengo entendido, la sinagoga era acá atrás, al lado donde me estoy quedando. Que según lo que cuenta mi tío, lo que hicieron estos hijos de puta de los nazis fue sacar a todos los judíos de ahí adentro que estaban rezando. Y los obligaron a prender fuego los rollos de la Torá. Y a la vez los obligaron a que bailen alrededor y sacaron fotos como para reírse de eso. Acá vivían, antes de la guerra, aproximadamente 4.000 personas. De las cuales prácticamente la mitad eran judías. Como en casi todo Polonia. Y cuando vinieron los nazis, sacaron a los judíos de sus casas. Crearon acá un gueto. Los judíos fueron enviados a los campos de concentración. Y las casas ocupadas. O sea, la mitad de las casas antiguas de este pueblo son ocupadas. Y el hecho de que haya sobrevivido mi abuelo y su hermano. Que fueron los únicos dos de toda la familia que sobrevivieron. Fue una locura. Digno de narrar en un libro. Mi abuelo se escapó unos años antes. A él lo estaban persiguiendo por comunista. Y se comió tres años en cana. Fue la vergüenza de la familia. Mi bisabuelo acá era un comerciante. Era de una familia de clase media alta. Y bueno, encima, no solo eso, sino que terminó preso. Y esa cuestión de haber caído preso fue, paradójicamente, lo que lo terminó salvando. Porque la familia le consiguió un pasaporte falso para que se escape. Para que no siga siendo perseguido por acá. Y con ese pasaporte falso de un noruego. Mi abuelo terminó en Francia. De Francia se tuvo que escapar. Se había enamorado de París. Le dijeron que había una ciudad que se parecía a París. Y que era la ciudad de Buenos Aires. Y por eso mi abuelo terminó yendo a la Argentina. No teniendo un lugar en el mundo a donde ir. Mi abuelo murió cuando yo tenía 11 años. Yo único nieto. Y todas las historias de su vida acá. Y todas las historias en la cárcel y eso. Eran parte de mi relato infantil. Como que me crié con los cuentos de Opole Lubelsky. De este pueblo. Y vine. Desmistifiqué la existencia de este lugar. Mi tío tuvo una historia todavía por ahí más patética durante la guerra. Que algún día voy a reivindicar también su historia. Haciendo todo el recorrido de escape. Él se fue para el lado de Rusia. Escapando por los bosques. Después terminó peleando para el ejército rojo. Y en cierto punto peleando para eliminar a los nazis. Y acabar con todo este horror. Uno camina por acá. Y no hay un rastro de que acá en este pueblo haya habido judíos. Como que fuimos borrados. No tenemos identidad. No tenemos historia. Y estuvimos acá por siglos. Miren esto. Es una foto de antes de la guerra. Tipo, así vivía mi abuelo. Acá cuenta la historia de la plaza. Que empezó a establecerse el mercado. Ahí. La plaza que tenemos atrás. La plaza central. En 1418. Que fue cuando empezó a establecerse este pueblo. Que probablemente mi familia no haya llegado acá. En esa época. Y no cuenta nada de la historia de los judíos. En Opole. Es impresionante. Cuenta la historia de la iglesia. Pero no cuenta nada de los judíos. Estamos borrados. Somos un fantasma. En el 2017 yo decidí venir acá. Por primera vez. Había algunos familiares que vinieron. De hecho un amigo de mi abuelo. Que vino en los años 60. Que era también de este pueblo. Y que se había escapado antes de la guerra. Y según lo que le había comentado a mi abuelo. La casa donde él había nacido estaba intacta. Con los muebles y todo. Y siempre era como un mito en la familia. Estará la casa. Estarán los muebles adentro. Tal cual contó esta persona. A su vez. Hay un relato de mi tío. Del hermano de mi abuelo. Que él en una entrevista dice el nombre de la calle. Y el número. Entonces le pedí a tres polacos que me lo escriban. Los tres me escribieron lo mismo. Y entré a buscarla acá. Pero la calle no aparece en ningún lado. No está en Google Maps. Porque cambiaron algunos nombres de calles. En el momento de la posguerra. Quién sabe por qué. Y llegué acá en la combi. Como llegué anoche. Y veo que ahí está la biblioteca. Entré. Me empezaron a buscar libros. Que se llegue. Y dijeron que había un chico judío. Trabajando en la biblioteca. Lo cual fue una locura. Porque no quedaron judíos acá. El chico llegó. Y efectivamente. Era el nieto de una mujer. Que se había casado con un católico. Y se había convertido al catolicismo. Cambió su apellido. Los nazis no la encontraron. Y ahí estaba él. Que se definía como judío. Y bueno. Él me llevó a donde estaba el cementerio. Me contó también que las sinagogas estaban ahí. Fuimos a comprar un libro. Una librería. La librería estaba cerrada. Fuimos a otra. Y en ese libro había fotos viejas. Fotos viejas. Fotos viejas. Este chico se fue. La biblioteca cerró. Y yo me quedé en un banco de ahí. De la plaza. Leyendo el libro. A ver si encontraba algo. Y en la página 195. Encontré un mapa del año 42. Y estaba el nombre de la calle que dice mi tío. Y hoy se llama Deluga. Y está ahí. Llegué al número 3. Y la casa era tal cual la escribía mi abuelo. Me puse a caminar. Y dije ¿qué hago loco? ¿Toco timbre o no toco timbre? Estaba advertido de que por ahí tocaba timbre. Se podían enojar. La barrera lingüística. Tocó el timbre. Salió una persona. Y en ese momento no tenía cámara. Tenía solo el celular. Y era grabar lo que me decía o traducirlo. Y decidí grabarlo. No entendí lo que me dijo. Y dije tengo que volver para entrar. Y he aquí. Vamos a tomar impulso e ir para allá gente. La verdad que estoy con emociones encontradas. No les voy a mentir que no tengo miedo. Es la casa de mi abuelo. O sea, mi casa. ¿Cómo no voy a poder volver ahí? En teoría la casa donde nació mi abuelo es ahí. En esa esquina. Hola, ¿qué tal? Yo soy de Argentina. Y vengo acá porque mi abuelo nació en esta casa hace 100 años. No les voy a ir a la casa de mi abuelo. No les voy a ir a la casa de mi abuelo. 50 años. No les voy a ir a la casa de mi abuelo. El abuelo es el abuelo. La casa original tenía otro nombre, pero sé que cambió por el nombre de De Luga. Y-OK. Y-Y-Y-M-A-yy ¿Aרי? Y-Y-Y. No funcerna. D-Luga 3. Y-Y. I-Y-Y. A ja. A-Y-A-Li Y-Y-I-YA No, no. Quiero agarrar tu teléfono y borrarlo de la papelera. No es... calles y ahora tiene la entrada acá pero si vos para querer entrar a la casa la puerta está del lado de atrás y es tal cual la descripción que hacía mi abuelo tal cual la descripción que hacía mi tío no no puede ser que no sea o sea no puede ser si ahora la pintaron de naranja antes tenía el color original cuando vine que era el blanco así encima el tipo se dio cuenta que carla lo estaba filmando con el celu y se puso heavy a querer borrar la grabación el hijo de puto o sea si querés borrar la grabación es que algo escondes o no si empezó a querer llamar a la policía esta es la municipalidad vamos a entrar esperaba burocracia y no me mandaron a hablar con esta persona me atarró la lanchic y acá estamos y además de llamar una persona que hable inglés porque yo estaba con el traductor y me hicieron entender como no no para más fácil traigo una persona que hable inglés salimos de la municipalidad el trato fue excelente excelente sorprendido estoy una chica llamada evelina una genia una calidez total y hablaba inglés todo y ahí le dejé mi whatsapp a ver si encuentra el registro catastral con los nombres de mis bisabuelos o de quien sabe de la casa le di los apellidos y todo y también se encuentra exactamente que la calle oyenduzka doska es de luga y hasta me recomendó un restaurante para ir a comer la chica a la municipalidad una genia una genia esta es la fábrica de azúcar de ópole ahí dice que fue inaugurada en 1884 mi abuelo siempre contaba de esta fábrica mi tío siempre contaba de esta fábrica y acá está y creo que tiene un restaurante que nos recomendó venir la chica de la municipalidad así que acá vamos a ir y narra y toda la historia pero hay una parte que no cuenta que cuando los alemanes llegaron usurparon esta fábrica y obligaban a los judíos a trabajar como esclavos acá para producirles azúcar tremendo restaurante ahí la fábrica de azúcar acá me pedí una sopa de calabaza y está espectacular y en el menú acá en todos lados está clara si es vegetariano hay como mucha cuestión con lo vegetariano en polonia me sorprende para bien este es el cementerio judío un cartel que dice que es un cementerio judío establecido en el siglo 17 y hay un cartel que dice no beber o algo por el estilo y que tengan respeto que es un cementerio te preguntarán dónde están las tumbas nazis de mierda las destruyeron y la usaron para pavimentar calles por ahí acá bien se nota una o ahí pueden ser restos de lápida latas de cerveza o qué sé yo es como esto es el olvido de este lugar gente acá no somos nada no hay historia somos vacíos de ser esto es con lo único judío que vamos a encontrar en el centro de la ceda una placa que dice en memoria de los 10.000 judíos incluyendo a los 4.000 de opole lubelski y otros los que fueron trajidos de otros pueblos para acá y nos metieron en el gueto y que fueron asesinados por los alemanes entre el 39 y el 45 me pregunto igual quién habrá dejado esas flores que no son naturales no y había otro portabelas como usan acá para que no las armá del viento en el frío en la nieve y se compraron una vela y la puse ahí en ese mismo de hecho la otra vez que viene también había algunas velas así de recordación y es esta calle acá se llama mártires del gueto hay una cosa más rememorando a los judíos acá precisamente estuvo el gueto de opole acá estuvo encerrada mi familia tiene una cuadra de largo nada más según lo que me dijeron en la municipalidad la sinagoga estaría en la pública sicha que es esta de acá esto aparenta ser una construcción antigua de antes de los 40 y podría llegar a serlo yo por lo que tengo entendido había tres una puede haber estado atrás y la otra justo acá en esta calle estoy saliendo una vez más de la municipalidad volví a ver si había algo de información y evelina que es la chica que me atendió mil puntos me dijo que están buscando que bueno que es difícil me regaló unos libros que están acá en esta bolsa que tiene el nombre de la ciudad y me confirmó que probablemente donde yo estimo que era la casa de mi abuelo era ahí porque la calle esa se llama uchendovska que va a una ciudad que se llama un chego como como que las calles los caminos principales acá tienen el nombre del lugar hacia donde van por ejemplo esta que es una de las calles principales se llama lubelska porque precisamente va a la ciudad de lublin y así tiene como esa lógica y que ahora la cambiaron a luga pero que probablemente sea ahí probablemente sea esa casa y vuelvo como a reconfirmar en base a reconstruir en mi estudio y en mi investigación que ahí sería la casa de mi abuelo original o no no lo sé pero bueno y el trato es bastante hostil en esa gente y más en la gente grande igual es muy loco porque acá el discurso a veces es y los judíos se fueron y es como no nos fuimos nuestros ancestros se tuvieron que escapar y los que no pudieron escaparse los terminaron masacrando juntos a los otros inferiores hemos terminado en el mismo lugar todos como una bola de seres insignificantes y también como que no se culpa al menos lo que me fue diciendo la gente de como nunca se culpa de los alemanes me dijeron no los rusos quemaron los archivos o los rusos nos hicieron esto lo otro pero la masacre acá la hicieron los nazis y de hecho hablar de la segunda guerra acá es el tema tabú una parte mía salió de este lugar pero más allá de eso y de decir bueno estos son mis orígenes yo soy argentino loco como que venís acá para reafirmar tu identidad tenemos que ir tan lejos para estar acá dice charlie y es verdad y así ya por tomarme el colectivo hacia lumlin no he podido entrar a la casa de mi abuelo que era mi objetivo volver en algún momento como volví ahora no lo sé quizás con mi vieja sería como una manera de que ella también se reconecte con este lugar va a ser fuerte pero pero por ahí tenemos que hacerlo me voy a despedir de este capítulo poniéndoles una canción que me hace pensar un poco lo que fue todo esto se llama había una vez un shtetl un pueblito en la europa del este judía nos vemos la próxima que ven amol esa shtetl bam breg funnester in tol ein gewict in chaloy mes que ven as a shtetl amol que lebt sich dort jeden que ven as a shtetl amol que ven as a shtetl amol un fron gésungen d'or lide fun libés me deugn ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!